¿Qué pasó con Alejandra Marciera? Bueno, yo les voy a contar esto porque ni bien ya sabíamos que venía una alerta meteorológica importante, ya estábamos sobre aviso y como había habido una inundación hacia poco tiempo atrás, nosotros lo primero que pusimos en la página el mismo viernes a la mañana, muy temprano a la mañana, era que todo el que hubiera tenido algún problema a causa de la lluvia o se hubiera inundado o le filtrara agua o por el techo o demás, llamara Defensa Civil. Porque eso también se dijo enseguida, entonces nosotros comunicamos eso, ¿por qué? Porque nosotros no somos rescatistas, no tenemos un lugar donde llevar a la gente, tanto sea la que se evacue o se autoevacue y tampoco tenemos los medios, ¿no es cierto? Entonces directamente que eso fue lo que comunicó Defensa Civil y nosotros lo retransmitimos. Con respecto después a los pedidos y lo que llegue, lo que no llega y la premura con que la gente también hay que ponerse en lugar del que se inunda, ¿no es cierto? La desesperación, la zozobra, el mal momento, entonces el tema, nosotros recibíamos cantidad de pedidos, ¿pero por qué? Porque también en el momento la gente empieza a pedir por esa desesperación. Cuando se sale el comunicado oficial que no se necesitaba nada, nosotros por otro lado estábamos recibiendo una cantidad de pedidos. Para no chocar ni hacer cosas que después por ahí generan conflictos y demás, nos abocamos a zonas donde no teníamos ninguna duda que estaban anegadas y donde no teníamos ninguna duda que los pedidos eran reales. Por ejemplo, el paraje La Unión. Una de mis hijas trabaja en la casita de La Unión, dando deporte, y sus colegas, compañeras, el papá de una de ellas y demás con una camioneta grande, llevaron una gran cantidad de donaciones que salieron desde Red Solidaria el mismo día viernes, ¿sí? A la tarde. Y el día sábado a la mañana se llevó otra cantidad importante de donaciones. Por otro lado, Villa Irre, que bueno, yo además trabajo en la Escuela Técnica 1, así que tampoco hay mucha duda de lo que pasa, ¿no es cierto? Lo vivo en primera persona, mi familia, mi mamá vive en Villa Irre, así que también tenemos más que clara la situación de Villa Irre y de familias que habían sido anegadas y que habían tenido problemas más que nada con filtraciones y se les había mojado todo y todo eso. Personalmente yo llevé cosas a familias que de hecho nos pedían y bueno, una compañera amiga mía que trabaja con la red, con una camioneta grande, llevo cosas a distintas familias con dirección, nombres y apellidos que nosotros sabemos que necesitaban asistencia. Yo personalmente también, bueno, estuve con lo que puedo llevar en el auto y así se hizo ese barrido esos días. Y después sí hubieron muchos pedidos, por ejemplo, acá traigo algunos que todavía no han dado respuesta desde aquella vez. Como el tiempo ya nos corre, ahora ¿por qué no vamos con los pedidos concretos por ahí y después vamos a dar los lugares para contactarse? Una cosita antes que nada, esta noche en el Teatro del Fuerte, de Cristina Carone, con todo ese elenco que es maravilloso, que lo hacen a beneficio de la red y vamos a juntar la entrada, es libre y gratuita, pero se pide un alimento no perecedero por persona. Además se van a divertir muchísimo. Y quien quiera llevar dos también va a ser bienvenido. Lo van a pasar muy bien con esa obra de teatro, hoy a la noche a las 21. A las 21, en el Teatro del Fuerte. Teatro del Fuerte, entrada libre y gratuita, pero lleven alimentos no perecederos. Alimento por persona. Y uno más también. Cualquier alimento no perecedero. Bien, bien, bien. No es que si lleva dos le van a decir, no, no, no. No, sí, sí, eso. Lo que sí les pido es que nosotros no recibimos dinero, porque hay gente que dice, me olvidé, tómate dos. No, no, no. De última va la kiosco. Bien, va la kiosco y compra la kiosco. Contanos qué pedidos concretos hay y después vemos a dónde se pueden llevar o canalizar. Hay un pedido urgente de Lenia, que es en la calle Lavalle 2240. Esto lo recibimos ayer a la noche. La señora es rosa, nos escribe la vecina, una señora que es vecina. Porque tampoco todos los pedidos llegan del damnificado, porque no tienen a veces como mandar un pedido a la fanpage. Después hay otra chica que es la que está pidiendo ayuda desde el 19 de mayo, que fue el día de la inundación, en Palacios y Chapaleofú. Ajá. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, ahí ella tuvo problemas, le entró el agua y tiene problemas en el techo. Ajá. El problema de los techos es que nosotros no podemos arreglar techos. Correcto. Palacios y Chapaleofú. Bueno, después el centro de día, Días de Luz, está pidiendo para una familia que ellos acompañan chapas, porque también tuvieron problemas en el techo y no pueden, bueno, no consiguen chapas. ¿Tenés la dirección ahí? No, ahora yo te la paso. ¿Cómo es el? Centro de día, Días de Luz. Correcto. Bien. Yo te la paso después. Bien. Bueno, y después hay una chica que está viviendo hace un tiempo acá en Tandil, que se vino, estos son todos pedidos de anoche, ni siquiera ayer. Correcto. Anoche a último momento, ¿no? Una cama cucheta, porque están durmiendo en el piso con sus hijitos. Nosotros colchones, creo que a ella le hemos alcanzado, la verdad ahora no me acuerdo, pero no les alcanzó. Cama cucheta, ¿eso es dónde? Brown 157. Brown 157. Bien, eso por un lado. Después tenemos una, bueno, en el comedor Movediza Tandil Despierta, nosotros colaboramos bastante con ropa, alimentos, cada vez que podemos. Ellos hacen viandas para ayudar a los vecinos. No comen ahí, sino que les preparan la vianda, según tengo entendido, y se la lleva a cada familia a su casa. Pero bueno, de ellos tenemos pedidos permanentemente. Y bueno, la verdad es que como tenemos a tantas familias que ayudar, por ahí no podemos colaborar siempre, pero para que la gente se acerque, porque también hacen pedidos de chapas o de colchones o de que sea, para familias que ellos mismos atienden. Pero eso sería bueno que lo hablara la gente con los encargados, ¿verdad? Que está en Movediza. En Movediza. Sí, hemos hablado con los chicos en algún momento. Claro. Bien. Y hay una gran cantidad de pedidos en general de estufas. Ajá. El problema es la garrafa. O sea, el problema acá tenemos dos problemas. El aparato, llámese estufa, calefactor o lo que fuere, y la garrafa que le permite el encendido, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ese es un pedido que estamos teniendo todos los días y no lo podemos ver. La asociación civil Días de Luz, el centro de día, queda en Antonena 301. Yo no tengo, honestamente no los he visitado, pero sí suelen aparecer los pedidos. Bien, 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 bien. Lo digo porque están. Recordemos que si quieren comunicarse con Red Solidaria con Silvia, lo pueden hacer a través del Facebook, Red Solidaria Tandil. Es una fanpage. Red Solidaria Tandil, correcto. Y para que poniendo me gusta, ellas también reciben todas las notificaciones y demás. Silvia, siempre nos queda corto el tiempo. Te agradecemos mucho. Y ojalá puedan trabajar en conjunto, que es lo importante para que la gente reciba lo que tiene. Sí, bueno, y agradecerle a los padrinos. Nosotros tenemos un sistema de padrinos, rapidito lo digo, que es maravilloso que se crea un vínculo entre familia, que apadrine los apadrinados y que además de la necesidad que puedan tener, que se les cubre, se generan vínculos afectivos, lo que tiene que ver con la ayuda en la búsqueda laboral, lo que tiene que ver con la ayuda de salud, en escolaridad, cosas que por ahí para nosotros son muy sencillas y para gente que por ahí tiene que movilizarse con cinco o seis chicos en un colectivo es difícil. Entonces, esa ayuda a hacer trámites, a sacar turnos al médico y todo lo demás es interesante. Un trabajo lindo que... Así que se necesitan padrinos para familias. Sí, también. Lo pueden averiguar también por la fanpage. Y que decide apadrinar una familia, se comunican con nosotros y nosotros les contamos. Bien. Y hay familias que realmente nosotros consideramos que están con un empujoncito, podrían salir adelante, como de hecho tenemos dos experiencias maravillosas. Una es Laura que me está acompañando, con una mamá que está en una indigencia absoluta y bueno, está muy bien con sus niños, tienen un tallercito de costura, cocinan, bueno, hay todo un entramado social entre ellos que se ha hecho muy sólido, se ayudan mucho, son muy solidarios. Así que está bueno, pero es para hablarlo. Con más tiempo, sí lo vamos a hacer, Silvia, y te vamos a invitar para hablar de eso puntualmente, para arrancar por ahí. Silvia, no sé, una gran luchadora de la solidaridad, muy amable. No, gracias a ustedes. Ustedes también son voluntarios de lujo, porque sin ustedes tampoco podríamos difundir. Así que gracias. Silvia, no sé, gracias. Soy presidente de la Red Solidaria. Hacemos la pausa y ya hablamos con el licenciado Juan Carlos Tangorra, de Turismo Serrano.